sabe mena que él lo quiere tirar pero bueno aquí vienen reset y hay un problema porque este reset puede causar varias situaciones mira ahí llegó el segundo blanca chan él lo activa te hace side switch te pega level 1 vuelve la este te pegue te pegue el otro level 1 todavía le pegó la movie señores esto puede ser diablas que bendito mi hermano caribeño gamer activo tirando la mermelada y esta es la verdadera cremilla por el canal no patrocinado por inversión en minaya o si ahora se arrancó la fragancia y vamos a ver llega la blancura con su estilo clásico de mena agresivo desde siempre aquí y el técnico de parte de pong manejando el neutral los muchachos entra con las rodillitas vamos a ver buscando la distancia correcta para el castigo buena la barredora fuerte de los veía mena usa la gary temprano y le castigan precisamente por utilizar la gary tan temprano llegó el perfect parry y ahora viene el dolor claro no pudo castigarlo en el air to air que fue la intención de ponga en ese brinco específicamente solo lo que andaba buscando pero ahora llega perfect parry con el throw el brinco neutral la blancura hace lo suyo la fuerte pong buscando los perfect parry contra la bola mira como hace mena y tiene el trombón medio como él hace el mojo para que parezca que está teniendo la bola fuerte pero es para que tú obviamente te hagas el parry el pegarte el throw ese gángster llega el primero y llegó el segundo llegó la oferta del 2 por 1 cuidado que en la tercera no activo level 12 ahora viene el problema bueno drive reversion de parte de funk pero eso lo que es más un problema con la solución porque gastas barras de manera innecesaria pero se sabe que va a estar listo bufereando el level 1 pero le pega el drive impact en el landing y esto viene blanca chan con todo el dolor tiene todas las barras era como hace el kill frame cuando tira la patada y brinca y sale del problema él mismo está blanca es terrible y ponen el primer round a su favor adelante caribeño gamer allá va señores abriendo inmediatamente con el combo de daño máximo con dry rush estoy ahí pegado a ti consigue el throw nuevamente se sale punk hace el switch mena con la bola en brillo en el aire mena buscando el espacio mena hacia atrás consigue darle al dry impact convención al level 1 mena lo está viendo todo señores la primera es del dominicano bueno arreció ahí menardillo con la primera en el buche buscándosela como el mejor de inmediato llega el castigo el pokeo bueno de punk para evitar el chimmy y lo castiga precisamente en el wake up llegó blanca chan en problemas el tray lo gana blanca y vuelve y entra de todas maneras tiraron el otro blanca chan uyu richa y ti esto va a doler le va a pegar el level 1 me imagino efectivamente para dejarlo ahí en danger y tiene ahora que buscársela porque está de perfect pero con la bola se lo lleve y pone el primer round de la segunda pelea a su favor menardillo rapidito pone a punk en check bueno señores mena buscando ahí el golpe medio la bola pequeña para ver si lo engañaba con el perfect party señores yo me sé todo el truco de mena que lo veo no me dan para hacerlo el vuelo ahí como el daño es muy bueno no pero mentalmente yo me sé el juego sólo lo veo que no me dejan el truco de parte de mena aquí mena consigue el daño señores viene daño feo con la activación hay un blanca chan ahora en el suelo excelente de pong hay activa el blanca chan o señores la segunda mano es del nuestro 2 a 0 buen señor tirando la crema ahí lo engañó con la pinta y él trajo el honesto luca ahora mira qué interesante con sus costos honestos como tanteando habla amena diciéndole vengo con el honesto ahora que estamos bebés que estamos vamos a ver el honesto luca contra blanca el honesto con su pantalón rosa favorito de punk el slide para compartir con los parámetros llega el throw la presión en la esquina y lo engaña intentó meter el medio y lo castigaron y sigue el problema 3 rapid fire el medio no lo confirmó blanca pero mira cómo lo tira como que no hay mañana porque sabe obviamente que tiene todas las de ganar aquí si entra pong con el pequeño encounter pero sale blanca chan del camino vuelve la bola parry al alzán blasting a la distancia perfecta vuelve el medio bajado cuidado con el slide uy el brinco no lo castiga mena sigue la bola en presión 54 juntos por jugar se está funcionando el bombeo de parte de veros dice no no me puede cancelar ahí a tan corta distancia le hace la bola pequeña y logra el throw en punish counter hoy eso va a ser todo se pone el primer rando a tercera pelea a su favor y esto va viento en popa viene blanca buscando señores al honesto son sigue señores viene daño feo con el level 2 vamos a meter en la esquina hay un blanca chan en el suelo la activación con el blanca chan no consigue el daño ahora sí consigue el throw en problemas en problemas con con look buscando mena como abrirlo con se sale muy bien de la presión en punish con te se le cae el combo a mena viene aquí en cortico señor del combo hoy entra la patada menes de la esquina con este exhausto tiene level 3 con exhausto en este momento el switch de mena situación el salto de mena consigue el throw hay la activación señores esto podría ser todo un buen tec de parte de hoy a mena se lleva la tercera mano error de cálculo hay de punk lo tiró un poquito adelantado y por eso pudo mena caer sin recibir daño y llevarse el round y con el round el machi 3 por 0 esto la confirmación llega a blanca chan y ahora el pro el overhead o cuánto duele vuelve blanca chan de nuevo no ahora lo suaviza pero coge el backdrop está en la esquina y llevo el honesto no tiene combo feo el brinco batman claro que si en ese safe jump el que coge uno coge la oferta del 2 por 1 pero que te gustó la del 3 que tenemos cuidado la del 4 ese es el problema te dan 3 throw y después tú quieres a parte para la de round y así pong por el primero de su lado arriba en mena ardi 3 por 0 un round a favor de pongas adelante ganas ven a conseguir abrir la pong ya lo tiene en la esquina el salto el switch la activación viene el año feo con blanca a ver un blanca chan en el suelo excelente el bombeo de parte de pong no siempre le va a funcionar ese bombeo excelente iphone con el superman punch de luz y consigue ahí blanca el troo mena la bolita hoy no logra impactar con tiene tres barras el level 3 de parte de pong mena a ver cómo engaña nuevamente a pong tiene con el brinco medio de blanca blanca es el único jugador de aquí que tiene brinco medio y mena con el combo del bairro con esto una a una adelante jorge pop bueno la posibilidad de poner estos cuatro por cero o con puede ponerle el número la casa aquí viene a level 3 no decidió no utilizarlo y esperar otra interacción para hacer el daño máximo y acercarlo a una condición desde de quitarle las ganas de vivir a su oponente bueno siguen la lucha de los fireballs intentando entrar con el medio activa menos y bueno drive reversal de parte de pong pero lo que digo esa herramienta no quita más de lo que realmente suma puesto que él te pone en una condición en la cual tú gastas esas barras y aquí viene buscando tiene level 3 sabe mena que él lo quiere tirar pero bueno aquí vienen reset y hay un problema porque este reset puede causar varias situaciones mira y llegó el segundo blanca chan que lo activa te hace side switch te pega level 1 vuelve la stp te pega el otro level 1 todavía le pegó la movie señores esto puede que el diablo que bendito como ya señores señores mentalmente pong está destruido señores destruido pero tiene el control en la mano todavía me gustaría que lo suelte mena tratando de abrirlo se ve más chévere se ve más chévere que el detalle consigue el troo mena lo lleva a la esquina el troo nuevamente tiene el bombeo no vino bombeo entrega señores con el chimi más points para el toro y no y darle 5 0 a poco y es que mandó los estados de cuenta de allá del banco auditado auditado precisamente por el diablazo el miel de todo el quito mira todavía este blanca chan haciendo oliva y mira eso y un perf que le va a dar yo no lo puedo creer ahí sí le dio el diablo de esta manera le dan 5 a 0 por más rápido que el diablo saludito para omar veras nuestro hermano cheo y balance jones el team anti bandis disfrutando apoyando siempre así que se corona acá con la victoria sobre punk y pasa a gran final contra núcleo bastante dando siempre gracias a continuación porque fue crema lo que se tiró dimelo a ver Gary suscríbete 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 Gracias.